Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Muy bien, seguimos transitando junto a ustedes por Fútbol Total, por Vera TV llegando a todo el mundo, a través del Canal 2 de Visión Canaria, la red de cables del interior del país y por supuesto también las redes sociales en su totalidad que, bueno, andan girando por el mundo como es el Internet con todas las imágenes de Fútbol Total. Le pregunto antes de iniciar el micro, el bloque, que generalmente disfrutamos ecos de la etapa. Bueno, Rubén, ¿qué ha sido lo más notorio que vio en esta etapa entrevistando precisamente a los protagonistas? A ver, yo tengo tres notas especialmente puntuales. La primera, ya lo habíamos hablado, la que le hice al jugador Francisco Torres del equipo de Bella Unión. Precisamente por eso, porque no tenía muy claro y en una de mis preguntas era precisamente eso, de dónde era, de qué barrio era, de qué sector era de Montevideo y me dice, no, nosotros venimos de Artigas. Todos de Artigas, sí, todos de Artigas, cada semana todos nos preparamos y nos venimos de Artigas a jugar acá a Montevideo. Entonces, esa fue una nota y la van a ver ustedes, muy importante, con respecto a lo que dice el jugador Francisco Torres. Simplemente una consulta, ¿debe ser el único equipo que ha venido en toda la historia de Anfa? Yo creo que sí, yo estoy asombrado, la verdad que sí. Hemos tenido colectividades, acá han participado a lo largo del tiempo. Hay clubes residentes acá que se forman para jugar. Exacto, eso es decir, colectividades de personas que son oriundas de determinado departamento, pero que ya residen en Montevideo, por estudio, por trabajo, viven en Montevideo. No tenía el dato de viaje. Sí surgió en la temporada 2018 equipos del ámbito policial, o sea, funcionarios del Ministerio del Interior, que más allá de la distancia, como tenían su manera de trasladarse, querían participar del campeonato policial, interpolicial, llegando de otro departamento a jugar a Montevideo también. Pero bueno, eso ya es gente que está con sus vehículos y demás que puede trasladarse. Pero un colectivo de gente dedicada a diferentes cosas, que pueda hacer ese esfuerzo, ese viaje, es más que lo que hable. Y eso trae a colación el hecho de que nosotros pregonamos desde acá que Anfa tiene que empezar a entrar en distintos departamentos, y se han hecho todas las diligencias para entrar en Canelones, se ha postregado por distintas acciones, pero bueno, ya vemos que sí es posible y que puede haber interés de otros lugares. Está el hecho comprobado de que vienen de Artigas y de Bessa Unión, que es el lugar más lejano todavía. Pero yo sin ánimo de engrandecer la actividad que se realiza, social o deportiva, digo, ¿a ustedes les parece que este balance que se presentó en el anexo no sería bienvenido en cualquier departamento de país? Por supuesto, puede. Yo tengo una organización que no va a cobrar, que no hay costo de fichaje, que no hay costo de inscripción, que el tema de incidentes y de violencia es mínimo, mínimo, y que hay una cantidad de premios personales, individuales, a nivel de clubes, termina cada partido y hay una distinción, que hay prensa, obviamente creo que esto en cualquier departamento tiene que ser bien recibido. Y uno se pone a pensar a veces, digo, esto es simplemente ya lo último, y uno se pone a pensar cómo en el fútbol profesional a veces hay problemas para trasladar los equipos profesionales, digo, no estamos hablando de que obviamente cobran y todo lo demás, pero el hecho de los viajes, que es uno de los temas puntuales que se habla, que cómo puede ser que un equipo tenga que viajar todos los fines de semana para jugar. Y acá vemos un equipo amateur que viene de Bessa Unión, que son muchísimos kilómetros más de los equipos que han jugado en el fútbol profesional. Otra nota anecdótica, no sé si será anecdótica o qué, pero ustedes definirán, fue la que le hice al jugador que salió como mejor del partido con la justa, Gastón Sierra. Gastón unos días atrás venía de un problema de salud un poco delicado, pero delicado, delicado. Y llegar justo a jugar este partido, después de recuperarse dos, tres días antes, venir a jugar este partido, hacer un gol olímpico como el que se marcó Gastón y lógicamente la entrega que tuvo durante todo el compromiso y salir como mejor jugador. Eso para mí, o sea, no sabía porque son cosas que uno con el correr se da cuenta, pero para mí fue muy bonito hacerle la nota y salir pues lógicamente él como mejor jugador después de venir de este problema de salud un poco delicado y de ayer marcarse tremendo golazo olímpico. Bueno, muy bien, con todos estos avances que hizo a mí, yo ya quiero ver ecos de la etapa. Ahí está, nos vemos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué equipo se puede saber? Y ponele que sí, más o menos, no se puede decir mucho, pero sí, tuve una época deportiva y la tengo, y ahora me estoy recuperando para volver otra vez al fútbol. Ahora, más concretamente hoy, ¿cuatro goles y de qué factura? Sí, muy lindo, cuatro goles, también el otro ya hice tres, sumando para seguir y estar ahí arriba de la tabla. Bueno, Robert, te hago entrega la distinción que dice que fuiste el mejor jugador de compromiso, merecidamente te lo es, lógicamente, eso es gracias a tus compañeros. Felicitaciones para ti y ojalá que sigan por ese ruto de buenos resultados. Muchísimas gracias, gracias por todo y el apoyo que me dan al técnico y todo por este año, y darme la puerta y jugar siempre. Es Robert Machado quien pertenece al equipo de La Rústica, hoy 11 goles por cero, sí señores, 11 goles por cero han derrotado al equipo de Gladiadores. Es fútbol total, pasamos ahora al fútbol 11 y acabamos de presenciar un bonito encuentro disputado por demás entre los equipos de Atlético Nacional y Estrella Azul. Y me encuentro con Emilio Vargas, él hace parte del grupo de jugadores de Estrella Azul, a quien le doy los muy buenos días y bienvenido a fútbol total. Buenos días, contento por el resultado y por el gol. Bueno, Emilio, seguimos viendo un equipo que regularmente anda muy bien, tanto defensiva como ofensivamente. Yo creo que eso es fruto al grupo de jugadores que tienen, que son muy buenos, pero también se ve en la mano del técnico, ¿no, Emilio? Sí, no, principalmente que somos familia, estamos el uno al otro y así van saliendo las cosas, ¿no? Todo unido, bueno, es lo bueno. Es la constante que ha sido este equipo durante todos estos partidos a los cuales hemos podido ver. Es un equipo que está bien trabajado, es un equipo que no se desordena, es un equipo que trata de jugar y tratar muy bien la pelota y eso se ve cada partido, ¿no? Sí, no, cada partido tratamos de mejorar y ahí van saliendo las cosas, por suerte, y está, los compañeros, todo, las ganas que le ponen, todo, dan ganas de ir adelante y seguir. Y pienso yo, Emilio, que así como se ve partido tras partido, esto es fruto también del trabajo que ustedes realizan semanalmente, ¿no? Sí, sí, claro, sí, 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 las prácticas y eso sí. Bueno, Emilio, te hago entrega de la distinción que dice que fuiste el mejor jugador. Felicitaciones para ti, estamos de acuerdo, yo creo que esto es el trabajo de todo el grupo, siempre hay que escoger uno, hoy te tocó a ti, felicitaciones y sigan por esos buenos resultados y esa buena senda que la verdad que lo hacen muy bien. Muchísimas gracias, gracias a usted, muchísimas gracias por elegirme y al equipo. Es Emilio Vargas, hoy mejor jugador de este equipo de Estrella Azul, tres goles por cero ha derrotado al equipo de Atlético Nacional. Bueno, seguimos en esta información de Fútbol Total, me encuentro ahora con Gastón Sierra, él hace parte del grupo de jugadores de Con la Justa, hoy nuevamente con un importante resultado. Gastón, buen día y bienvenido a Fútbol Total. Bueno, buen día y muchas gracias. Bueno, Gastón, seguimos por esa misma tónica, el de jugar bien y el de obtener buenos resultados. ¿Eso a ti qué te dice? Y que estamos haciendo un gran partido y estamos muy contentos con los compañeros. Ahora, lo importante es que van paso a paso, o sea, ustedes son conscientes de que esto es partido tras partido, de que los resultados igual se tienen que jugar dentro del terreno de juego, pero igual ustedes están preparados para eso, ¿no, Gastón? Sí, obvio, las prácticas y siempre adelante con los compañeros. Ahora, Gastón, personalmente te sigue yendo bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después de unos problemitas de salud, como me dices, ahora vuelves otra vez y hoy, especialmente con oro olímpico. Sí, la verdad que sí. Bueno, Gastón, te hago entrega de la institución que dice que fuiste el mejor jugador, no solo por el gol olímpico, sino por todo el desempeño que tuviste durante todo este compromiso. Felicitaciones para ti y ojalá que la Juan La Justa siga por esos buenos resultados. Bueno, muchas gracias. Gastón Sierra, hoy con gol olímpico y jugando muy bien al fútbol, nuevamente con La Justa obteniendo un importante resultado. Es Martín Herrera y pertenece al equipo de Deportivo Atlas, que hoy nuevamente ha obtenido un importante resultado y ante un gran rival como lo es el equipo de Imperio Fútbol Club. Martín, buen día y bienvenido a Fútbol Total. Buen día. Bueno, impecable. Otra vez ganando, por suerte, y no atrás como estamos acostumbrados. Bueno, yo pienso yo que de pronto esas luchas y esas compromisos que han tenido difíciles, donde han tenido que arremar la de atrás, han servido para que hoy, hoy, precisamente ante un gran equipo, como lo acabamos de decir, libremente hayan tenido el buen resultado, ¿no Martín? Sí, 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 excelente, excelente. Cada vez vamos mejorando, por suerte, y tenemos más confianza al jugador. Nos faltó un par de jugadores y eso, pero siempre vamos para adelante. Y nosotros, los que hemos jugado fútbol, siempre decimos que siempre es bueno corregir errores sobre resultados positivos. Esto les está pasando a ustedes, porque uno jugando al fútbol sabe que partido tras partido se van corrigiendo errores, pero ustedes van por un buen camino. Sí, 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 vamos bien, nos sentimos bien, que eso está bueno, y nada, excelente como estamos, la verdad que bien. Y es lo que se ve reflejado uno viéndolo jugar al fútbol cada semana, el compromiso que tienen cada uno para obtener esos resultados, ¿no? Sí, 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 y por suerte ahora quedamos ahí, creo que primero ya pasamos, y vamos por más, vamos siempre por más, un cuadro tremendo, el director técnico que siempre tengo que decirle, si no, después no me pone, pero bien, bien, excelente. Y pienso yo que esa es una motivación más ahora que están en la punta, tratar de no bajar de ahí, ¿no Martín? Sí, 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 con todo, la vamos a defender con todo, y por suerte nos queda un partido todavía para quedar como todos los otros cuadros, y vamos a sacar, vamos a sacar la diferencia por suerte. Bueno Martín, nuevamente mejor jugador de este compromiso, eso quiere decir que personalmente te va bien, pero que también es fruto a todo el esfuerzo de todo el equipo, ¿no? Sí, 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 tenemos un equipazo, siempre nos vamos para adelante, y está, vamos bien, vamos por todo y vamos a ver si salimos campeones. Y el técnico también dando la mano. Sí, sí, el técnico está excelente, impecable, y está, impecable. Bueno Martín, te hago entrega la distinción, otra distinción, vamos a ver cuántas vas a acumular, felicitaciones para ti, y ojalá que Deportivo Atlas siga por esa sienda de buenos resultados. Sí, 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 ojalá, ojalá que sí, modo por todo y vamos a darle para adelante. Martín Herrera, nuevamente mejor jugador aquí en Fútbol. Y acabamos de presenciar también un bonito y entretenido compromiso entre los equipos de Atlético Independiente y los vagos Fútbol Club. Y me encuentro con Fabio Simeone, quien pertenece al equipo Atlético Independiente, a quien le doy los muy buenos días y bienvenido a Fútbol Total. Hola, muchas gracias, bienvenido, buenos días. Bueno Fabio, importantísimo resultado, Maxime, cuando vienen de caer, vienen de perder, y este resultado que tiene el día ante un buen equipo, lo reconforta, ¿no Fabio? Sí, nos levanta el equipo, nos levanta anímicamente, nos levanta y va a empezar la semana bien. Y Maxime, cuando nosotros sabemos de pronto de las expectativas que tienen ustedes como equipo, de estar en los primeros lugares y de exponer buen fútbol. Sí, tenemos muchas ganas de estar en los primeros lugares, clasificar al semiprofesional, y la expectativa de nosotros es entrar en la liguilla y luchar hasta el final. Y sabemos nosotros, por lo que le hemos visto a este equipo de Atlético Independiente, que tienen madera, tienen jugadores, o sea, está bien conformado. Solamente es que de pronto se corrijan errores que normalmente se presentan dentro del fútbol, pero que eso a la postre sirve para obtener buenos resultados. Sí, el partido se va mejorando, la confianza también, entre todos jugando, y se va levantando, la defensa está muy fuerte, muy abajo, antes teníamos muchos goles en contra, hoy en día ya no estamos recibiendo muchos goles, el golello está trabajando muy bien, hoy en día excelente golello y estamos muy bien. En ese aspecto, Fabio, también déjeme decirle que la verdad que sí, han mejorado mucho, han mejorado mucho de los primeros compromisos donde encajaban muchos goles, ya hoy, por hoy, Atlético Independiente, en ese sentido también se ha recuperado mucho. Sí, sí, la verdad, mucha belleza, por reconocer eso, que a nosotros vale mucho el reconocimiento de ANFA, que todas estas cosas, el reconocimiento que jugamos bien, el esfuerzo que hacemos, eso vale mucho. Para nosotros es un placer y un gusto, siempre lo decimos, no solo por ustedes, Atlético Independiente, sino para todos los equipos que tienen participación en estos torneos, tanto de Fútbol 11 como de Fútbol 9. Fabio, personalmente, ¿cómo te va en Atlético Independiente? Me va muy bien, estoy con mucha confianza, la verdad, la unión, la unión que hay, me han recibido muy bien, yo antes estaba en otro equipo, volí, cuando volí, todo, excelente confianza, la misma confianza que yo tenía antes con ellos, hoy en el día me están dando de vuelta, digo, la verdad, estoy muy cómodo y contento estando acá. Bueno, Fabio, tengo entrega de la distinción que dice que fuiste el mejor jugador de este compromiso, ojalá sean muchos para ti, felicitaciones, y que siga Atlético Independiente por esa siente de buenos resultados, porque la verdad, equipo tienen. Muchas gracias y saludos ahí a todo el equipo, que es todo el equipo, y saludos a la familia, a la novia, que hoy no pudo estar, saludos a todo el mundo. Bueno, importantísimo resultado, hoy Atlético Independiente, después de caer el partido pasado, hoy se ha reivindicado y le ha ganado un gran equipo como es Los Vagos, es Fútbol Total. Seguimos con esta información de Fútbol Total y me encuentro ahora con Gabriel Machado, él pertenece al equipo de Unido Fútbol Club, que hoy afortunadamente ha obtenido un importante resultado. Gabriel, buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriel, importantísimo resultado, los afianzan más, es un torneo que recién arranca, que de pronto ya este rival al que enfrentaron hoy ya lo conocían de torneos anteriores, pero son tres puntos importantes. Sí, seguramente son tres puntos importantes, porque el partido pasado los tocó perder, es la ley del fútbol, y tratamos de jugar de la misma manera, campeonato nuevo, y tratamos de ganar para seguir peleando siempre, como siempre, el campeonato, ¿no? Sí, señor, ya lo decía usted, vienen de perder de una forma no muy acostumbrada, a la cual nos tiene el equipo de Unidos, usted bien lo dice, es fútbol y a veces toca que perder, pero de pronto esto le sirvió. Sí, claro, sin duda que sirve, es un golpe, para nosotros es un golpe duro perder, pero estamos nosotros tratando siempre de pelear, como usted bien sabe, ¿no? Unidos siempre anda ahí peleando el campeonato, humildemente, y tratando de hacer lo mejor para que salga bien el espectáculo también. Y nosotros sabemos que Unidos es un equipo que no nos tiene enseñados a perder de esa manera, por eso reitero, estas derrotas para equipos tan buenos como ustedes, eso como que les da un campanazo y bueno, como que despiertan. Sí, seguramente los fortalece, ¿no? Tenemos que aprender a perder, a ganar, a empatar, bueno, cuando los toca perder hay que salir con la cabeza en alto y seguir luchando. Yo veo que este equipo de Unidos sigue con esa misma nómina, con esa misma base, creo que en ese sentido no han tenido muchos cambios, ¿no, Gabriel? No, no, sí, hemos traído gente nueva, pero rápidamente se entraron en el grupo y juegan bien. Pero por lo que veo, conservan una base, el golero, el defensa, usted, o sea, hay varios que vienen del torneo pasado. Sí, es como dice, la columna, la vertebral siempre está, después tratamos de traer más gente porque siempre a veces es complicado, uno puede venir, otros no, y sí, seguimos, sí. Y usted bien lo dice, estos muchachos que se han incorporado nuevos, ¿han venido a dar una mano y de qué manera? Sí, son gente de buen pie, ¿no? Gente que le gusta ir al fútbol, jugar alguna vez, no sé si, pero de buena manera nos dan una mano como nosotros damos siempre ellos. Bueno, Gabriel, te hago entrega de otra distinción, de pronto han sido ya muchas, varias, hoy te tocó nuevamente a ti, felicitaciones, y bueno, ojalá que unidos en este torneo sí esté para grandes cosas. Sí, sí, seguramente, vamos, tratamos, nosotros trabajamos para eso, ojalá que se nos vea de vuelta. Muy amable. Bueno, a ustedes. Es Gabriel Machado, uno de los referentes de este equipo de Unidos Fútbol Club, hoy ha derrotado cuatro goles por uno al equipo de la noche. Me encuentro ahora con Francisco Torres, quien pertenece al equipo de Bella Unión, a quien le doy la muy buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Buenas tardes. Bueno, Francisco, importante ese triunfo, siguen adelante, siguen en la punta y exponiendo buen fútbol. Sí, lo importante es la victoria y bueno, ahora seguir adelante y defender la punta. A ver, este partido, creían ustedes que iba a ser tan difícil, porque la verdad que este equipo de Bavala les dio pelea. Sí, fue muy duro el partido y bueno, con la suerte de los compañeros, fuimos adelante y fuimos a ganar el partido. Bueno, ahora Francisco, lo que viene para Bella Unión son igual compromisos muy difíciles, pero pienso yo que con este equipo ustedes están para pelear en los primeros lugares. Sí, sí, lo importante es el equipo y bueno, ahora seguir adelante y seguir ganando. ¿Cuánto hace que perteneces tú a este equipo de Bella Unión, Francisco? El equipo se armó hace unos meses atrás y bueno, ahora lo estamos conociendo bien y bueno, íbamos por más. Bella Unión, ¿tiene que ver algo el nombre con de pronto el lugar, el sitio de donde viene el equipo? Sí, allá de Artigas. ¿De Artigas? De Artigas. ¿Todo de Artigas? Sí. Ah, bueno, perfecto. Francisco, muy bien, te hago entrega de la distinción que dice que fuiste el mejor jugador de este compromiso. Felicitaciones de Artigas. Sí, de Artigas. Bueno, ya saben ustedes. Felicitaciones y que sigan por esa senda buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo oyeron, un equipo de Artigas. Primero aquí en este torneo de Fútbol 9 que realiza la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Pasamos ahora a Fútbol 11 y me encuentro con Daniel Ramírez. Él pertenece al equipo de Los de Arribas que hoy ha obtenido un importante resultado. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, importantísimo el regreso porque, o sea, encuentra un equipo ahí, como que anda, como que no anda, pero igual llegó usted a aportar lo que usted sabe, ¿no? Sí, por suerte venimos a aportar y bueno, por suerte salió como uno quería. Vinimos a ganar y bueno, se logró ganar. Ahora, ¿cómo encuentras tú el equipo, Dani, de esos días donde estuviste compitiendo con ellos a pronto el grupo que tienen ahora? No, los noto mucho más maduros ahora. Los gurises, como quien dice, ahora ya tomaron un poco más de conciencia de lo que hacen. Antes eran mucho más al roce, a otra cosa. Ahora se ponen a jugar más, tocan un poco más. Y uno viene a aportar ahí en el medio un poco, un poco más casi de experiencia, vamos a decir, ¿no? Eso es importante, Daniel. La experiencia que de pronto tú ya has tenido por fuera, venimos a aportar a este equipo que es el de tus amores, creo yo. Sí, obvio, es el primer amor, como quien dice, el primer amor, tal cual. Bueno, Dani, tengo entrega de la distinción que dice que fuiste el mejor jugador, retornando nuevamente al equipo de los de arriba y siendo el mejor jugador. ¿Eso a ti qué te dice? No, me dice que vamos a ir por más, y tenemos que ir por más, y seguir ganando. Bueno, Dani, felicitaciones y que sigan por esa senda de buenos resultados. Muchísimas gracias por la distinción. Daniel Ramírez, esta era una cara conocida de antes, volvió otra vez para aportarle toda su experiencia al equipo de los de arriba que bien lo necesita. Y con esta nota que le hacemos a Daniel Ramírez, estamos finalizando una nueva jornada aquí en el complejo deportivo Sebastián Pausá, complejo que pertenece a Bella Vista, en lo que tiene que ver a los torneos que realiza la Asociación Nacional de Fútbol Amateur en cuanto a Fútbol 11 y Fútbol 9. La cámara de mi compañero Steven Olivera, yo soy Rubén Valencia, que les dice muchas gracias y hasta pronto.